A veces no es que no haya oportunidades laborales, lo que sucede es que no buscamos de la forma correcta. La verdad es que Coach Annie Niemann viene acompañada de Jibel López Martínez, el exgerente de marketing online en OCC mundial y juntos nos van a dar herramientas y tips para encontrar un buen trabajo de manera efectiva y no desesperada. Bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Muchas gracias, mi Andy, como siempre agradecida por la oportunidad y la confianza y a todo tu nuevo auditorio, muchísimas gracias. Pues sí, mi Andy, fíjate que este tema me interesaba mucho abordarlo primero porque es un tema como muy recurrente donde las personas cuando te contratan, lo primero que les interesa saber es si tu trabajo pudiera ser mucho mejor, pero también cómo puede postearse o más bien cómo puede posturarse para una mejor calidad laboral. Por eso me permití invitar a Jibel, de una de las empresas líderes de un bolsa de trabajo online y que me complace también invitarlo porque como sabes, soy su coach y vocera en la educación y de empleo. Entonces, él, platicando sobre estos temas, dice, a ver, Jibel, algo que me sucede es que las personas no saben qué están haciendo, si lo están haciendo de manera correcta, pero también quieren saber si están perdiendo el tiempo o hay que le dirá en cuanto a lo que están buscando. Entonces, Jibel, te voy a preguntar, señor Presidente. Sí, claro, adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para buscar un trabajo donde las personas sientan que están llevándose por un buen camino y que están llegando a un objetivo? Bueno, André, muchísimas gracias por la invitación. Hoy día, la verdad es que en internet tenemos diferentes opciones de búsqueda de empleo y la realidad es que tendemos mucho a subir nuestro currículum a la mayoría de las páginas web y pensamos que entonces vamos a tener una respuesta inmediata, que vamos a conseguir trabajo de manera mágica, ¿no? Cada vez que subimos ahí nuestros datos. Y la verdad es que todos nuestros candidatos que suben su currículum en OCC nos preguntan, oye, fíjate que de repente me es complejo encontrar o tener una cita de trabajo, una entrevista y demás. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, la verdad estamos ante un problema bien importante, ¿no? Porque la gente no sabe que no solamente por subir bien el currículum va, no por eso va a tener una entrevista, que es el primer paso que es fundamental, ¿no? Y la verdad es que la gente, la recomendación es que tienen que subir sus datos a páginas de empleo que sean fiables. Nosotros, por ejemplo, en OCCMundial.com cuidamos mucho las empresas que posean sus vacantes. Nosotros certificamos que sean empresas reales, que sean empresas que sí ofrecen vacantes de empleo con una buena calidad. Y eso no necesariamente en el mercado hoy día lo encuentran en internet. Entonces, para nosotros, nuestros candidatos cuentan con todo el apoyo de la página, pero además tenemos cosas que no tienen la competencia. En este sentido, te podría decir que nuestro buscador de empleo hace un match de tu perfil con lo que la empresa está buscando, que es una herramienta sensacional para toda la gente que está con nosotros en OCCMundial. Porque además, tú puedes hacer una prueba, que es OCC Perfiles, que es totalmente gratuito. Es una prueba de habilidades y psicométricas que te ponen en las primeras posiciones de búsqueda con la tecnología de vanguardia que tiene OCCMundial. Entonces, obviamente, imagínate nada más la ventaja de encontrar trabajo de esta manera. Entonces, la recomendación es, suban su currículum a una página que sea líder en el mercado, que verdaderamente les ofrezca una buena oportunidad de búsqueda, que los ponga en las primeras posiciones para que las empresas que están buscando los encuentren y que además les dé la oportunidad de darle más descripción a las empresas de quiénes son. Tú puedes hacer en OCCMundial tu perfil de comportamiento, de habilidades, tu prueba de inglés y además OCCMundial te certifica a través de OCC Educación si es que tú has estudiado alguna carrera con nosotros. Entonces, me parece que son las recomendaciones que yo les haré en este momento. Aparte de tener una experiencia de más de 18 años en el mercado y la cantidad de más o menos 9 millones de candidatos que suben su currículum. Y otra estadística que me pareció también muy interesante, Andy, es que de cada 10 personas que se postula, es la palabra correcta, se postula, 7 son los que buscan a través de OCCMundial. Eso quiere decir que es una empresa de prestigio. Y que a comparación de la competencia, ¿cómo están ustedes? ¿En qué posición? Nosotros somos líderes en el mercado. La verdad es que ahorita tenemos, como bien dijiste, 18 años ya de experiencia en esto. Pero además el respaldo de 16 mil empresas a nivel nacional que contratan los servicios de OCCMundial para encontrar a sus candidatos. Entonces tenemos prácticamente a todas las grandes, medianas y pequeñas empresas en México. Sí, con todos esos cruces agregados, ¿no? Porque muchas veces se dice, es que no hay trabajo en México, ¿no? O realmente no sé ni por dónde buscarlo, o están en el periódico y a veces no todas las empresas pues son reales o quizás serias, ¿no? Entonces este respaldo que también da un C, pues nos ayuda para decir, ah, bueno, para donde yo voy a aplicarlo, para donde voy a mandar el currículum, quiere decir que realmente va a llegar, ¿no? Entonces hay que checarlo. Hay que checarlo. Claro. Tienen más o menos 16 mil empresas de alto nivel, muy bien contestadas, por decirlo así, donde el candidato que va a ir con ustedes son empresas donde ustedes solamente las analizan, que haya credibilidad, que eso hace que soporte más la confianza de las personas, ¿no? Es correcto. Y además también tenemos una serie de herramientas como nuestros blogs y es justo ahí donde Angie juega una parte fundamental en la sociedad mundial, porque ella es hoy día nuestra vocera oficial en la parte de empleabilidad, en la parte de coaching laboral y también en la parte de educación. Entonces, muchos candidatos cuando están en la búsqueda de empleo y quieren algunos consejos para cómo hacerme bien el currículum y demás, pues obviamente lo pueden encontrar en nuestro blog. Ahí Angie continuamente escribe, nos da consejos y además son detalles súper esenciales que no necesariamente se nos ocurren. Por ejemplo, el correo electrónico. Muchas veces cuando buscamos el correo electrónico, estamos buscando un candidato, nos encontramos que dicen, pues soy mickey arroba gmail punto com. Entonces, ese tipo de cuestiones que ponen en una posición a lo mejor de desventaja contra otros candidatos que tienen, pues una mejor dispersión de desinformación en el currículum, ¿no? Claro. Los consejos como estos los pueden encontrar en nuestro blog, pueden entrar en esa arroba OCC Mundial a través de Facebook y el blog de OCC Mundial y blog de OCC Educación. Y aparte todos los años de experiencia que ya respaldan a una empresa, ¿no? Claro. Aquí hay un punto que señaló Fidel que también parece muy importante en OCC Educación. Las personas a veces por los tiempos no salen. Entonces, hay una institución a aprender algún curso o a una carrera. Tú sabes que ahora todo se hace a través de online y a través de OCC Educación te permite estudiar una nueva carrera, convertirte en una persona muchísimo más preparada. Y eso al final del reality hace que obviamente te comprometas y seas un mejor candidato. Entonces, eso hace que la gente diga, esto es por un buen camino. Y esa parte es muy importante, uno como coach, decirle, mira, hazlo porque esto es lo que te va a llevar al final del día a que seas una persona lista, aceptada y que puedas lograr lo que estás buscando, ¿no? Claro. Y más preparada porque también la forma de buscar empleo ha cambiado. Antes teníamos que ir a las empresas, tocar la puerta, entregar un currículum, un papel, no sé, muchas cosas. Y ahora ya todo es en línea, ¿no? Digo, por lo menos para tener la primera entrevista. Entonces también antes era qué especialidad tienes o qué estudiaste y ahora ya es qué plus me puedes dar, ¿no? ¿Qué otras actividades has hecho? O sea, extracurriculares en que has participado para que te den, pues de alguna manera una ventaja, ¿no? Otra ventaja que tenemos en OCC Mundial es cuánto vales. Muchos cuando nos hacen esa pregunta y estamos buscando empleo, muchos decimos, pues yo quiero un sueldo muy alto o yo creo que va algo muy poco. En OCC Mundial nosotros les ofrecemos una guía de todas las profesiones existentes en el momento, donde la gente puede consultar realmente cuánto vale dependiendo de sus habilidades. ¿Como tabulador más o menos? Exactamente. Hoy en el mercado hay muchos tabuladores, pero el OCC Mundial tiene la particularidad de que es un tabulador que está actualizado, es un tabulador que contiene todas las profesiones y sobre todo nuevas carreras que están existiendo, como por ejemplo un community manager o un gerente digital o diferentes carreras que por la tendencia que tenemos ahora con la parte de internet le están saliendo y que es muy importante, ¿no? Oye, también muy buen punto. Pues hay que meterse definitivamente a OCC si se está buscando trabajo y también tenerlo como herramienta para consultar, aunque ya tienes el trabajo, pero todos los tips te ayudan, ¿no? Claro, entonces podríamos asumir eso, que las personas autónomas somos coaches, el compromiso que tenemos es aparte de tener conocimiento, darle las herramientas a las personas que estamos coachando, en este caso el apoyo que tenemos de OCC, para que su camino sea, pienso yo, si no tan doloroso, sea un poco más ameno y que sepan que pueden lograrlo y que por supuesto en el respaldo de una organización como ellos, la gente se siente cobijada, que eso es importante, y OCC lo comparte y nos lo pone en esta zona. Pues muchísimas gracias. ¡Ay, qué amor! ¡Tengo buenas colaboraciones, no cabellos! Pero yo sabía que seras vocera de esta gran empresa. Tú inspiras, ¿eh? Tú provocas a que nosotros seamos mejores personas. Muchísimas gracias, como siempre, por la oportunidad. Te quiero y muchísimas gracias. ¡Datos, datos de una vez, chicos! Díganme, a ver, de otra vez. Para subir su currículum, tienen que abrir una cuenta en www.occ.com.mx y pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, que es arroba OCC Mundial. Ahí vamos a tener toda la información. Además, que estén muy atentos porque en septiembre empezamos de nuevo con Expositio OCC, la primera ciudad del empleo en México, donde de manera interactiva van a poder encontrar trabajo y vamos a tener sorpresas importantes en esta plataforma. ¡Oh! ¡Sí, eso está muy bueno! ¡Sí, eso está yo! ¡Amén! ¡Vamos a tener aquí en el conferencia! ¡Perfecto! En www.alginiuman.com y recuerden que para meternos en el equilibrio tenemos que seguir sin placer en el país. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades y muchísimas gracias! ¡Gracias! Ya no hay pretextos. Neta, entonces, si se para buscar trabajo van a encontrar un buen empleo. ¡Continuamos con más! Regresando a este corte, ya que Juan Fernando Campos, la palomana chica, andén bien, en el ciclo está tomando su foto. O sea, Coach de Negocios nos platica sobre el marketing multivivel que nos faltó hace 15 días. Él nos lo va explicando y trae sus estadísticas, así que regresando a este corte, los amo. ¡Gracias!